Hola chavales, estamos aquí en un video más del Tour de Francia 2015 Y bueno, estamos aquí en la etapa número 13 Después de haber ganado con Nairo Quintana en la etapa de Plato Como veis a 3 minutos de Chris Froome Ahí nos va a dar para regenerar Necesitamos energías, ya veis que es un puerto Yo diría que es una etapa de media montaña Al final ahí lo pone Perfil Llano Pero yo al final creo que acaba en un puerto Si no me equivoco Y creo que yo, a ver, los últimos digamos de abitillamiento hacia la meta Sería, yo creo que a tal vez lo haría como en media montaña Ya que veis que es Peter Sagan, Garber Maez, Dead and Cold O sea que no es un Sprinter, Sprinter A lo mejor nos mandan a hacer algo con Valverde Porque si es en plan un Murillo A lo mejor nos mandan a hacer algo Con Gorka y Zaguirre para puntos de montaña No creo, porque sí que es cierto que hay muchos puestos Muchos puntos en plan cuarto De cuarta a tercera Pero son cuarta y tercera O sea que En principio si no se cuela nadie en la fuga Importante para lo de Mayor de la montaña No me voy a poner a no ser que me marquen Como objetivo Gana la etapa O sea, así Ya, de primeras Gana la etapa Ya os decía yo Por gel de café Para recuperar Y para Valverde Necesitamos Para de ataque Lanzar carrera Ganar la etapa Ya os decía Iba a ser de tipo Punch Pero, o sea De punchers Pues Nos marcan No hay un objetivo Claro Vamos a mandar Que proteger Vale, ya Dowset Cubre a Nairo Quintana Proteger No me jodas que Espera Lleva al mayor de la montaña Nairo Quintana Sí Lleva al mayor de la montaña Nairo Quintana Parece que es el primero Y también tenemos El mayor de joven Vamos a ver si todo está organizado Ya A Dowset Le he dicho Que me proteja A mí Ah, vale Que no estoy acostumbrada A que será Valverde Protégeme A mí Castroviejo Vale, se van Tres Vamos a ver si son peligrosos Para algo Pues no Eh Pues bueno Se emplaza hasta los últimos kilómetros Quedan 17 kilómetros Para llegar a la línea de meta Y nos queda un último puerto de tercera Y otro de cuarta Que es el final Y como veis Estamos a 1'17 Del líder de la carrera Que es Boss Y como veis Solo en el pelotón Tengo a Nairo Quintana Eso quiere decir Que ha habido Una escabechina Y ya veis Que se está Descolgando gente Como Rui Costa Que en este terreno Podría ser muy bueno Muy bueno Se está descolgando Gente bastante importante Y es porque están poniendo Un gran ritmo Ya veis que en el pelotón Solo hay 73 Corredores Y ya veis que Están poniendo El equipo de los Jades Están poniendo Un ritmo ahí Bastante importante 55 segundos Le vamos a coger Pero en la bajada Incluso nos va a costar Cogerle aquí En la subida Pero parece que sí Que le vamos a coger Por muy poquito Yo he puesto a Trabajar a mis corredores Porque creíamos Que no llegaba Como veis En la subida Aflojan Bastante Y veis que TG Vandergarden Incluso Se ha colgado Yo tengo que poner ritmo Yo soy el favorito Para ganar esta etapa Yo Bueno No es que sea el favorito Es que de hecho Mi reto es Ganar la etapa Así que no puedo dejar Que se vaya Ahí atacando Me sigue Chris Froome Me siguen más Quintana Ataca Ojo Que estoy viendo Sufrir A Chris Froome Petado De ritmo Neiro Neiro No ataques No ataques Vale 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 Ataca Purito Le tenemos A 33 Segundos Le necesitamos Coger Pero lo malo Que yo estoy Petado Así Los demás Se miran Pero es que voy Petado Voy petadísimo A ver si llega A la bajada Es que a estos No les interesa Claro Voy a Poner Aunque se va a tirar A Nairo Ah Que va a un ritmo Más imponente El primero Perfecto Todo por cogerle Es que no se si la subida Me dará Bueno Da igual No me No me voy a esperar Carta blanca Albacini Ya está lanzando El sprint Recuperación Me voy a tomar El avituallamiento Lo puedo atacar Ojo Que la ha podido Cagar Si se la ha cagado Muchísimo Va a ganar Va a ganar Si no vamos A completar El objetivo Ni siquiera El de Llegar en top Entrar entre Los 15 primeros Vamos a ver Como acaba Esta etapa Ya veis que El último corredor Justo es Mi corredor Alex Dauzett Se encuentra A 15 kilómetros Ahora dentro De unos minutos Llegará Y Vamos a ver Quedan 15 kilómetros Quedan 50 40 ciclistas 38 37 Llegará En un grupo Si o no Creo que no Va a llegar En un grupo Ni de coña No creo que nadie Haya ido Tan lento Como él 26 ciclistas Y todavía Alex Dauzett Le quedan 10 kilómetros Impresionante Este tan Me ha dejado Tan Bueno mejor dicho Tan petado Y ahora que no voy a tener Recuperación Para ellos Madre mía Viene con otro grupo Porque ha cambiado Genes Así que si Si Viene con otro Viene con otro 10 9 8 Vamos a ver Si llega A 5 kilómetros Ya casi Está subiendo Bueno Ya está subiendo El mini puerto Yo creo que Si me lo hubiera tomado Antes Hubiera sido Muchísimo mejor Me lo he tomado Muy mal Pero bueno Vamos a ver Como queda Y Si A ver si Mi corredor No es el último Va a llegar petado Y es el último Pues bueno Espero Que os haya gustado El vídeo Dale a like Suscribiros Y bueno Pues eso Ha molado bastante El vídeo O sea la carrera Ha estado bien Pero al final No lo he sabido No lo he sabido Plantear Bien Y bueno Espero que os haya gustado Dale a like Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Directo Adiós